hola hola amigas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo mi nombre es karen y me da mucho gusto saludarlas así es como hoy está mi casa está un poquito tirada amigas porque tuvimos que hacer un trabajo de manuel en la escuela bueno de la escuela en la noche y ya no barría amigas entonces hay bastante papel por ahí y voy a aprovechar para mover los sillones y barrer bien porque les cuento amigas en lo que sacudo todo y ustedes ven lo que estoy haciendo les cuento que quiero quitar la esquina que está ahí en el sillón o sea el sillón que va en la esquina más bien y me lo quiero llevar a mi recámara porque mateo ya se da mucha vuelta y no me vaya a ganar en la noche amigas mi esposo le toca trabajar entonces pues me toca dormir ahí solita entonces no quiero que me vaya a ganar y se me vaya a caer amigas entonces me quiero llevar esa esquina sí o sí o sea ahorita me la voy a llevar porque la necesito allá en la recámara para poner como una barrera y aparte pues lo puedo poner en la esquina de mí de donde está mi recámara donde está mi tocador y poner ahí pues un cojíncito y tenerlo ahí en la recámara o sea no me estorba ni nada y quiero aprovechar para ver si le hago espacio al arbolito al arbolito navideño entonces estaba pensando amigas ponerlo ahí miren en esa esquina pero ya que ustedes están viendo pues yo sigo barriendo aquí estoy trapeándole también por debajo de los sillones y todo para quitar todo polvo pero les comento como les decía quiero poner ahí el arbolito no sé si en medio de los dos sillones o sea ahí en la esquina o a donde está la lámpara ahorita ahí donde ustedes ven entonces vean voy a pasar la lámpara del otro lado para que ustedes vean cómo se ve obviamente quiero quitar las repisas de ahí para que no se vea demasiado saturada esa esquina entonces quiero poner ahí unos cuadros y dejar la lámpara porque me gusta cómo se ve también entonces ustedes díganme qué opinan porque necesito hacerle espacio al arbolito entonces yo quería ponerlo ya sea en esa esquina donde puse ahorita la lámpara o donde estaba al principio que ustedes vieron el vídeo ahí estaba la lámpara ahí también puede ir el arbolito porque ahí es donde tengo conexión amigas pero pues ustedes déjenme su comentario su opinión así es como se ve de hecho saqué mi alfombra para ponerla y se me hace que se ve bonito pero si necesito quitar esas repisas sí o sí para que no se vea muy saturado o ustedes díganme qué opinan en la parte de acá del comedor ya la limpie amigas pero se me terminó la pila y no se los pude grabar pero les quería mostrar el resultado amigas también quité la estación del café por el momento lo puse en otro mueblecito pero pues no sé si lo voy a dejar ahí o no pero el mueble anterior que tenía donde estaban los electrodomésticos ya lo quité porque si se me hacía demasiado amontonado ahí y pues distribuí mejor mis cosas y algunas cosas las guardé abajo en los gabinetes inferiores de la cocina y así es como se ve un poquito más despejado pero ustedes déjenme sus comentarios amigas yo necesito un espacio para poner el arbolito y ahorita pues ya quité esa esquina del sillón y siento que no se ve mal siento que se ve bien pero pues ahí déjenme sus sugerencias amigas de por si tenemos que hacer espacio para el arbolito porque ustedes saben que es mi temporada favorita y ya me estoy preparando para poderles grabar el vídeo y subírselos antes para que ustedes se motiven para cuando ustedes decoren su casa y pues sí amigas ahora nos vamos a pasar a preparar de comer en esta ocasión voy a estar preparando unas tortitas de pollo ustedes aquí me ven con la misma pues ropa del vídeo anterior pero no es porque sea otro día es el mismo día amigas pero es la continuación ese día estuvo súper atareado y les decidí grabar todo entonces para no hacer muy largo el vídeo pues lo dividí en dos pero ahora sí les explico la receta pues bueno deshebre el pollo ya estaba bien cocido agregué huevo y sal y voy a estar revolviendo bien voy a estar sazonando con sal si ustedes tienen pimienta lo que le pongan ahí le agregan para darle saborcito y ahora sí voy a poner el sartén a calentar con un poco de aceite o bueno bastantito aceite porque necesitamos freír estas tortitas voy a estar agregando la mezcla a mí me salieron las tortitas un poquito grandes o sea como que se expandieron pero pues no pasa nada igual está bien a ustedes le pueden salir más chiquitas o dependiendo el tamaño que ustedes las quieran hacer o su sartén verdad y en un plato con este papel absorbente voy a colocar las tortas para que se vaya ahí pues quitando el exceso de grasa no les grabé amigas pero puse a hervir tomates para que pues se ablandaran y los puse en la licuadora ya que se enfriaron puse los tomates cebolla chile cilantro y los puse a moler amigas y ya después los agregué en la cacerola ya después sazone con sal y también le puse caldo de pollo este no trae sal es cero sal y por eso es que pues le agrego más sal verdad porque si no se quedaría bien salado después de que empezó a hervir coloqué las tortitas y tapé la olla y dejé que siguiera hirviendo para que las tortitas agarran el sabor de la salsa verde y lo acompañé con frijoles refritos ustedes pueden acompañarlo con arroz o con lo que ustedes más les guste después preparé un agua de pepino amigas aquí estaba pelando yo el pepino le exprimí limón le agregué azúcar lo puse en la licuadora lo molí bien y luego lo agregué en una jarra le agregué un poco más de agua y quedó lista mi agua de pepino bien fresca la metí al refrigerador para la hora de la comida como pueden ver mientras voy cocinando voy recogiendo pues lo que voy ocupando amigas no me gusta que se vea ahí todo desordenado y todo amontonado me gusta mantener limpio el espacio donde cocina y ya después amigas me vine aquí a sacar los peluches los puse a lavar y ya estaban secos y listos para atender así es que pues me puse a sacarlos todos estaba haciendo bastante calor amigas ya era tardecito y aún así estaba haciendo bastante calor eran como la una y media amigas me rindió bastante el día porque empecé desde las seis de la mañana a hacer mis labores y así es como se ve nuestra comida del día de hoy la verdad es que no es por nada pero me quedó bien rica la salsa sobre todo y el agua también la verdad estaba bien sabrosa y discúlpenme las fachas amigas me puse un chorcito porque tenía bastante calor pues andaba yo bien apurada y aproveché que mateo se quedó dormido y me dejó hacer más cosas entonces me puse a limpiar las ventanas y las puertas ya lo tenía pendiente en hacer y no había podido amigas y aproveché agarré una cubeta le puse el limpiador multiusos y con eso y con un trapo y también me ayudé de sanitas y el limpiador de vidrios para las ventanas no les grabé todo amigas de cómo quedó limpie todas pero que creen que se me acabó la pila del celular entonces ya no les puede grabar todo a detalle pero quiero agradecerles por quedarse hasta el final de este vídeo de verdad muchas gracias por su comprensión por su apoyo gracias a todas las que me escriben sus palabras bonitas de motivación de verdad muchas gracias que dios las bendiga y ojalá que se sigan motivando con mis vídeos les mando un abrazote muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo